Por favor, no te metas más de la relación Ella me quiere en mí, no quizás más Desde que ella te quiere y no puede vivir sin ti Pero a mí me duele, ¿cómo le va? Ella es muy feliz, te sentí bien Pero no sé sufrir, y eso es verdad Se queda como me quiere Por mi amor, ella se muere Y debe de cuidarla, amarla y hacerla feliz En el amor, yo no son palabras con el amor Es más que una simple emoción Es el respeto, la voz y la comprensión Sé que he hecho mal Prometo amarla y cuidarla Ya no quiero lastimarla Debo cuidarla, amarla una eternidad En el amor, yo no son palabras bonitas No, es más que una simple ganancia, es el respeto, cuidado y la comprensión. Sé que he hecho mal, prometo amarla y cuidarla ya. No quiero lastimarla, debo cuidarla, amarla en la eternidad. Y si tú crees que has escuchado todo el radio, espera, porque aún no hay más en 98.7 Radio Evolución. Radio Evolución.